No dejé el tramo y he solo nacido yo Me gusta vivir tomando el igual que es mi pasión Quiere que yo dejé el tramo y quiero dejar de ser claro En mi vida amando yo Me gasto con lo que gano, para eso es que yo trabajo Y le doy gusto en lo mejor Hoy viernes de la semana como si me da la gana Porque así vivo feliz Oh mami, nadie me manda, nadie me regala nada Yo quiero seguir así Dime borracho, ¿qué les importa? Si al fin y al cabo, ese soy yo Yo no soy malo, cuando es la cosa Yo creo que los miembros y los míos es el vitor ¿Y dónde son las mujeres? Yo tenía odio de calma, si me salgo con rara Si esa fue la solución Como llana de la sualda Que me ha borrado el alma Que ha sanado el corazón Hoy viernes de la semana como si me da la gana Porque así vivo feliz Oh mami, nadie me manda, nadie me regala nada Yo quiero seguir así Dime borracho, ¿qué les importa? Si al fin y al cabo, ese soy yo Yo no soy malo, cuando es la cosa Para que los miembros y los míos es el vitor Dime borracho, ¿qué les importa? Si al fin y al cabo, ese soy yo Yo no soy malo, cuando es la cosa Porque el miembros y los míos es el vitor Subtitulado por Jnkoil